Hola a todos, soy el cargando de la empresa Johncare y hoy les presento a ustedes la guía de operación de cardiografía. Este es de nuestro monitor de paciente, modelo PM7000T, y este monitor ya integrado en mutuo de cardiografía. Y ahorita ya conectado en aparatos de cardiografía, de sensor de cardiografía, ese es el cable, y eso es muy fácil para conectar, para usarlo, solamente conectar a estar a ese punto de mutuo de cardiografía. Y, lo siguiente, les presento a ustedes como lo usan, este sensor, y primero, tenemos que abrir el estado. Ahora es el estado en espera, y por eso no hay cambio de los parámetros. Y cuando nosotros ajustamos, en mediada, y ahorita empieza. Y ahora les presento, les muestro, la función de esta carbonografía. Dia de la Hacienda Este es el círculo de las pornografías y le presento los parámetros. Y aquí usted puede ver, aquí es normal la persona entre 35 hasta 40. Y aquí AWRR significa el ritmo de respiraciones y el doctor cuando lo vigila los parámetros y sabe el estado de los pacientes. Y porque ahora ese sonido alarma porque ya descontactó a la paciente, pues se alarma. Y en ese momento el doctor quiere hablar y puede ajustar aquí en espera. Y la mayoría vale el sonido. Y para el uso de pornografía en la situación, o sea pueden usar en emergencia, en ICU para ayudar a los doctores que cuando conectar equipo de ventilador y un lado conectar a la pornografía, y otro lado que puede conectar al paciente y cuando hacer la cirugía y aspiraciones del paciente. y puede vigilar el estado del paciente. Y por eso el monitor se usa muy importante en conjunto con ventilador, porque eso es muy importante para ayudar a los doctores a vigilar el estado del paciente. Y nuestro monitor de pornografía es muy fácil para usarlo. Y también puede ayudar mucho a los doctores en la sala de operaciones o en la sala de emergencias. O también se puede vigilar el estado del paciente en los cuerpos para monitorar los pacientes. Y estas son las vías simples de uso de este monitor con el motor de pornografía. Si ustedes tienen algunas dudas, puede consultar a nuestro distribuidor local o consultar a nuestro servicio posterior. Gracias a ustedes.